Tratamiento capilar para hacer crecer el cabello y detener la caída. Si deseas lucir un cabello largo, abundante, sano y con brillo, prueba esta mascarilla, te aseguro que los resultados te van a sorprender. Esta mascarilla es muy fácil de hacer ya que solo necesitarás de tres ingredientes que tienes en tu cocina y lo puede utilizar toda tu familia. Esto que te muestro aquí es cilantro. En cuanto a sus beneficios para el cabello, el cilantro ayuda a mejorar la textura y la apariencia del cabello creando un brillo natural. Estimula el crecimiento de forma natural y fortalece el cuero cabelludo para evitar la caída. Lo pondremos en una batidora y añadiremos unos trozos de penca de aloe vera con cáscara y todo. Ideal para cuidar, proteger y recuperar cabellos dañados, Los beneficios del aloe vera en el cabello se deben a la sábila, el gel que hay en el interior de la hoja del aloe vera, que es muy rico en vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. También necesitaremos de una cucharadita de café. El café, según los especialistas, estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, ayudando a fortalecer los folículos pilosos y previniendo la caída del cabello. Además, ayuda a eliminar el exceso de grasa, previniendo la aparición de caspa y picor. Vamos a agregar una taza de agua y batir todo hasta que esté muy fino. Me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para mandarte un saludo muy especial. Y el saludo de hoy es para Iris Golbando de Nueva México y Adriana Puentes de Colombia. Gracias por ver nuestros videos. Aplicar esto regularmente en tu cabello lo dejará sano hermoso y mucho más largo. Modo de empleo. Aplicar en el cabello de raíz a puntas a modo de enjuague. Masajear el cuero cabelludo y tapar el cabello con un gorrito o papel film para dar calor durante 30 minutos. Esto hará que tu cabello esté fuerte y ayuda al crecimiento. A mí me está funcionando de maravilla. Si has llegado hasta aquí es que el video te está gustando mucho. Regálame un like y comenta quiero mi cabello largo para saber que te gustó. Hasta pronto y bendiciones amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.